Un horario inusual para una banda rock. Sí, la otra vez estaba haciendo, poniéndome de acuerdo con mi compañero Santiago Mijares para ensayar. Y le dije, estábamos enfrente de su hermana y le dije, nos vemos mañana temprano. Sí, 12, ¿te parece bien? 12, está bien. Y su hermana se empezó a reír un poco porque eso no es nada temprano. Sí, no, pues es que, digo, ¿a qué hora regularmente se duermen? Yo, la verdad, me despierto como a las 9, me duermo como a la 1, a veces más tarde. Yo sí soy como el raro porque me duermo a las 9 de la noche. Nada normal, ni yo. Me despierto a las 6, entonces como una cosa y medio. Sí, rarona. Yo me tengo que dormir temprano porque como tengo hijos chiquitos, me despierto temprano. Entonces estoy con la parte de la banda, una parte de la banda no convencional en el rock. Es decir, ustedes 12 duermen muy temprano y se despiertan muy temprano. Sí, pero nosotros dos, los demás creo que son más desvelados. ¿Tú has cambiado muy bien tus horarios? Yo he cambiado, pero antes era demasiado nocturno. O sea, todas las canciones las hacía a la 1, 2 de la mañana. Me despertaba a las 12. La razón por la que me empecé a despertar más temprano es porque me gusta mucho desayunar. Oye, y te voy a decir una cosa. A mí, fíjate, yo soy totalmente matutino. Lógicamente por el programa, ¿no? De que siempre lo he hecho. Antes hacía uno que se llamaba La Papaya, ahora hago este. Y ya me es imposible despertarme tarde. Ya mi cuerpo a las 6, los domingos a las 6 de la mañana estoy despierto. Pero luego me aburría mucho en la noche. O sea, voy a desvelarme, chinga. A las 2 no hay nadie. Este, pues los cuates están como ocupados en su ropa. No sé, tampoco es que cuando sea muy, cuando es muy, a 3 de la mañana. En un martes, pues, está cabrón. Pero hay quien vive así, ¿no? Sí, a mí me gusta justo por eso, porque no hay distracciones. Porque yo soy muy distraído. Entonces, en el día no me puedo concentrar en, por ejemplo, producir una canción. Porque hay demasiadas cosas que me distraen. Y ya empieza, cae como las 11, 12. Todo está callado. Puedo ponerme los audífonos y meterme a la música. Y nada me distrae. ¿Cuál es la canción que, digamos, entiendo que todas o la gran mayoría de las has hecho entre 12 y 5 de la mañana? La, una que se llama Trágame Tierra, la hice de una sentada como a las 2 y media, yo creo. ¿De la mañana? Sí. ¿Hay alguna que hayas hecho así tipo 11 y media de la mañana, 12? Sí, varias. O sea, algo más normal, o 5 de la tarde. Las más recientes, Primavera 2020, la hice como a las 9, 10 de la mañana. Siento que se siente... Hasta la canción dijo, ¿qué pedo con este? No, o sea, la está componiendo hasta ahora. Últimamente ya no me duermo tan tarde, ya no puedo despertarme tan tarde, es lamentable. Pero porque te gusta desayunar. Porque me gusta mucho desayunar. Me gusta mucho el ritual de hacerme un cafecito. Es ese ritual. El fin de semana yo lo disfruto mucho. Aquí lo tengo que hacer en el programa, porque si no me muero. O sea, tengo que despertarme y el café aquí, pues, muy cabrón. Pero en el fin de semana yo disfruto bajar mi cafecito y la chica. Es maravilloso. Es un hermoso ritual, me atrevería a decir. Oye, ¿cómo está Little Jesus? Muy bien. Sí, emocionados, muy emocionados. Concentrados. Emocionados por tocar en el Auditorio Nacional por primera vez. El Coloso de Reforma. Un recinto que parecía inalcanzable. Y ahora vamos a estar ahí. La verdad es una emoción muy grande. Se suponía que íbamos a haber terminado un disco para estas fechas. Pero no hubo suficientes desveladas. Y no lo hemos terminado. Pero hemos sacado cuatro nuevos sencillos. Así que va a haber música nueva. Va a haber un show con canciones que casi nunca tocamos. Y estamos muy emocionados ensayando y practicando todo. Armando un show visual también muy locochón. Tu voz energéticamente no va con la respuesta. Es que fue así como muy emocionados. Muy emocionados. Es que Fernando es un tipo... Sí, un tipo reservado y serio. Serio. Pero pellízquelo algo. Cuando diga emocionados, sí esté emocionado. Reserva su energía para los momentos de la noche del show. Eso, muy bien. Entonces va a estar muy cabrón porque te ha dado una reservada de mucho tiempo. Oigan, díganos una cosa. Este asunto de tocar en el Auditorio Nacional para una banda mexicana no es nada fácil. Hace años, años, hablaba yo con fobia. Hace años. Y les decía, el reto de hacer un Auditorio Nacional me parecía bien interesante porque en una ciudad en donde solo en la Ciudad de México debe haber entre nueve y nueve pelo millones de habitantes. Más en el área metropolitana del Valle de México, que son los municipios del Estado de México que abrazan a la ciudad, suman veintitantos. Parecería muy fácil vender diez mil boletos. Sí. O sea, entre tanta banda. Es más, solo sus oyentes de Spotify podrían hacer pinche mil Auditorios Nacionales, ¿no? Exacto. Este, pero no. O sea, vender boletos es un arte. Sí, es otra arte diferente al de las reproducciones, definitivamente. O sea, hay bandas que venden muchos más boletos y que tienen muy pocas reproducciones y viceversa. Así que hay que encontrar un buen balance. Sí, sigue siendo como una especie de misterio. O sea, nunca estás como cien por ciento seguro de si vas a vender los boletos en diez minutos o si todos se van a vender un día antes o el mero día. Como que siempre hay un... Da nervios, ¿no? Sí, da nervios. Sí, es de las cosas más difíciles de cuando eres músico. O sea, cuando se vende todo rapidísimo, pues es súper deli, ¿no? O sea, ya se vio y nada más. Pero si va ahí como tienes que echarle ganas para que recordara a la gente y así se pone más difícil. Lo que yo me pregunto es, vienen los Arctic Monkeys, hacen un foro sol, sesenta mil boletos en cuestión de diez minutos. O sea, ¿de dónde salen esas sesenta mil personas, no? O sea, ¿por qué no vienen al concierto de Little J's? Es lo que te digo. O sea, sí parecería bien fácil. Y ojo, es complicado vender diez mil boletos, incluso para una banda, como lo dije, como fobia. En ese momento, hoy a lo mejor ya por el catálogo, la la, ¿no? Pero siempre ha sido muy... O sea, vender un auditorio nacional es muy complicado por los precios y la la la. Hoy en día está eso mucho en tela de juicio. Que si está caro, que estaba todo el show, que la la la. Y ya...